Y ya llegó El gallo mochao ¿Con quién? DJ Vampiro Vampiro Pura Custa Y pa' mi gente De la costa guacaqueña Pa' que te arregles, mami Saber Chabela tiene un gallo Pero hay que gallo Grande tiene Chabela Lo mantiene encerrado Porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo lava Porque ella quiere tenerlo muy aseado Y cuando llegó a su casa Siempre la encuentro Con el gallo mochao 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 Yarneli tiene un gallo Pero hay que gallo raro tiene Yarneli Lo mantiene en su tiro Porque es chiquito y muy, muy presumido Todos los días lo lava Sé que así ya está más mejorado Y cuando llegó a su casa Siempre la encuentro Con el gallo mochao Con el gallo mochao Sí señor Con el gallo mochao Claro Con el gallo mochao Así es que es que Con el gallo mochao La isla tiene un gallo Pero hay que gallo Lindo tiene y la isla Tiene tan brava la cresta Que a lo mejor por eso Nunca lo presta Para tenerlo lindo y bonito Ella le da sus baños Y cuando llegó a su casa Yo lo presiento Ay Que lo tiene mochao Con el gallo mochao Sí señor Con el gallo mochao Claro Con el gallo mochao Oh sí Con el gallo mochao Al rato desde su casa Se pone lo más contenta Me abrazaba Me besaba Y me decía Mirado a ti Nos traemos el gallo mochao Y te pedimos por favor Que nos lo vengas a secar Con mucho gusto mamita Si quieren que se lo seque Yo se los voy a secar Si quieren que se los bese Yo se los voy a besar Quieren que se lo acaricie Se los voy a acariciar Pero de tanto acariciarlos Se volvieron a quedar Con el gallo mochao Sí señor Con el gallo mochao Claro Con el gallo mochao Oh sí Con el gallo mochao Y este gallito Ha de ser De costa La chica No ha de ser De cuerpo escondido ¡Sacúrelo mami! ¡Sacúrelo mami! ¡Sacúrelo mami! ¡Sacúrelo mami! ¡Sacúrelo mami! Con el gallo mochao Señor Con el gallo mochao Claro Con el gallo mochao Oh sí Con el gallo mochao Si es que es que Con el gallo mochao Yo lo vi Con el gallo mochao Lo palpeé Con el gallo mochao Lo sentí Con el gallo mochao Lo viví Y este es el ritmo DJ Vampiro ¡Sacúdelo! DJ Vampiro